Muy buenos días, por permitir estar acá, Reinaldo. Es muy importante hablar como hijo de esta tierra nativo, como un hombre que ha venido demostrando con resultado, tanto en el turismo cultural, tanto en la producción de música, tanto en médicos, en aportes internacionales, intercambios de 16 países que se dio en la comunidad Sáchila y también con apoyo internacional. Entonces, es muy importante participar, esta vez ya es hora, porque muchas veces hemos dicho que los Sáchilas tenemos posibilidad de participar como esta provincia, como nativo, como el nombre mismo lo lleva la provincia, decimos basta de tantas cosas que se han dejado al olvido. Mira, hablando del turismo, en la entrada, ¿qué tenemos? Lo sabemos muy bien, pero mientras que el gobierno... Los moteles, los tíbulos. Entonces, entrando a esta contienda política, hemos dicho, mira, ¿qué pasa con nuestros grandes líderes que le llamaron, ofrecieron reubicar esta situación? Muchas veces cuando nos participamos en turismo internacional, ¿qué es lo que dice? La vitrina es el destino turístico de la provincia, pero ¿qué tenemos en la entrada para pasar a visitar? Tenemos que pasar bien estas cosas. Los tíbulos. Entonces, por esa razón, a través de ordenanzas, crear ordenanzas, reubicar y potenciar el turismo creando una marca, Sáchila es mejor. Entonces, al decir Sáchila es mejor, este producto tenemos que mirar de acuerdo a las parroquias, a los recintos y las comunidades, ser el epicentro, que sea una vitrina, ¿para qué? Para crear divisa para el Ecuador. O sea, creer en nosotros. Don Henry, entendemos que hay que reubicar moteles y prostíbulos ubicados en la entrada a las zonas, a las comunas Sáchilas y a las áreas turísticas, primera parte. Segundo, ¿qué hacer con las empresas que destrozan el ambiente? Hay muchas minas, muchas canteras, en el hecho de los ríos que están destruyendo muchos de los santuarios Sáchilas, inclusive. Mira, el reto más grande es, como Sáchila, tenemos un río, que es el río Bava, que está en medio de la comunidad Sáchilas. Al lado, hemos declarado una reserva ecológica, es el bosque nativo, un issue. Hemos hecho una investigación para potenciar el turismo ecológico, turismo cultural, un turismo arqueológico. Entonces, el famoso Consejo Provincial, con sus maquinarias, empieza a extraer piedras. De la playa del río. De la playa del río. Entonces, ¿dónde está el respeto, donde dice la Constitución que los lugares ancestrales tenemos que proteger, tenemos que cuidar? Entonces, viene, hace un contrato y van llevando todo. Y nosotros, cuando reclamamos, bueno, no tiene el valor de 42 mil dólares que la reposición. Jamás, pues. Jamás. Entonces, por esa razón hemos dicho, ¿dónde está el respeto de las autoridades? El mismo Consejo Provincial de San Camino destruyó una playa. Ya, ahora, bien, como provincia de Sáchila, la ciudad va creciendo y el estudio que se ha hecho, los arquitectos y los ingenieros hacen un estudio mal. Y todas las aguas hervidas, ¿dónde apuntan? Hacia los ríos. Donde van contaminadas, hace poco, hace una denuncia, una demanda al Estado. Pero, ¿quiénes son los responsables? Son los responsables los males administradores que están, los concejales. Están el gobierno municipal y gobierno provincial. Ellos son los responsables. Entonces, ya decía de que la demanda debe ser al Estado de Ecuador, pero los responsables son las personas. Y debían indemnizar, debían indemnizar. Pero no le hicieron nada. Ahora están pasando casos misos como del partido de gobierno y todos se quedan ahí. Pero visitó la ministra del Ambiente, también estuvo en Tolón Pelé, estuvo en la comunidad de Chihuilpe. En Chihuilpe, ella la ministra en vivo. En vivo estuvo, en vivo. Lo que pasa es que... ¿Las en agua fue? ¿Qué pasó? Es una locura. Por esa razón queremos entrar, que nos dé una oportunidad. Llegando a esto, tenemos que limpiar todas esas malas cabezas que están ahí. Nosotros le hemos dicho, Sáchila es mejor para poder mirar muy bien y llevar adelante al desarrollo. Es importante que los hermanos Sáchila estén presentes en el poder político directamente. Ahora, si usted llega a la consejalía, ¿cómo va a enfrentar el tema de los motores prostíbulos y la contaminación que produce la misma autoridad, en este caso? Bueno, primeramente, primeramente, revisar las ordenanzas, que están obsoletas. Y en base a eso, ir direccionando, mirar cuáles son las emergentes, como provincia Sáchila, mirar. Mira lo que comentaba un compañero, decía, mira, Henry, ¿qué vas a hacer llegando allá? Porque la mayoría y la minoría tienen que ver mucho adentro. Pero no, nosotros no estamos yendo a eso. Nosotros estamos yendo a la vida, la necesidad que necesita a nuestros hermanos. Mira, una de las parroquias que estuvimos visitando, bueno, las siete parroquias que estamos visitando, entonces decía, Henry, pero ¿cómo potenciamos la agricultura, los agricultores, las carreteras, al olvido? Hay una experiencia que decía, mira, nosotros tenemos un presupuesto para asfalto y ese recurso fuera invertido a otro. Entonces, ¿dónde está el amigo? El amigo jamás debe hacer, el amigo debe dar solución a la necesidad de los agricultores. En la época de campaña hay un montón de amigos. Un montón de amigos. Entonces, yo decía, mira, nosotros como Sáchila tenemos un compromiso. Somos hijos de esta tierra y sabemos la necesidad, el sufrimiento. Entonces, mira, los llamados los pelucones, ay, ¿qué necesitan llevar los motos y llegar? Y se olvida. Ellos trabajan de mitad, de una sociedad media para arriba, pero... Abajo nada. Abajo nada. Entonces, por esa razón, denos una oportunidad como Sáchila. Hago promesa de esto, llevaré adelante al desarrollo, no solamente a los nativos, sino alrededor que estamos sufriendo. Don Henry Calazacón, ¿Santo Domingo puede ser una potencia turística? Sí. Claro, ¿cómo no? Justamente estamos hablando, marca Sáchila es mejor. Aquí tenemos que sacar el valor agregado de las comunidades, de los recintos, de las parroquias, e instalar el turismo ecológico y cultural artesanal. Vamos a crear una comisión donde va a haber departamento de patrimonio cultural, identidad cultural, porque el patrimonio a través de UNESCO hay que empujarla a eso, porque muchas veces no lo han hecho nada, pero qué pena los compas que están adentro, los concejales, no lo han visto, no se quedaron. Don Henry, usted de alguna manera, además de hermano Sánchez está en el consejo, que usted tuvo chance de viajar más al exterior y contactar, ¿hay cómo lograr ayuda al exterior para financiar un proyecto de patrimonio cultural? Es probable, apenas llegamos, tenemos que tener apoyo internacional, no solamente buscar recursos del Estado. Entonces, tanto en Europa, Centroamérica y en Estados Unidos, que hemos estado en Norteamérica, vamos a apoyarnos entre el mundo indígena, organizaciones de pueblos indígenas de Norteamérica, tanto de Canadá, entonces va a haber un apoyo internacional. Y téngalo presente. Don Henry Calazacón, entonces nos cuenta la importancia de recuperar el área turística de Santo Domingo, reubicando prostíbulos de cabareles, moteles, que están cerca de zonas turísticas, y parando la contaminación y destrucción del área turística, que muchas veces lo hace, en el caso de Chihuilpe, el mismo Consejo Provincial de Santo Domingo. Hay que poner orden al tema del turismo desde el Consejo Municipal con ayuda internacional.